Definir a alguien concretamente en blanco y negro en ese momento nos parece muy prematuro. Sí he visto, he escuchado a algunas personas con proyección social, pero a veces muy utópicas o vistas nada más desde su experiencia técnica o el servicio que como profesional ha dado a la República. Pienso que las propuestas que pueden irse ilvanando tienen que ir mucho más allá de un sector que sea el ganadero o sector obrero o sector mismo de la juventud, que dicho sea de paso, uno siente que toda la fuerza juvenil ha venido a menos. No se les oye en verdad una beligerancia, una fuerza en plantear lo que en un principio la misma juventud encendió la pólvora y los padres de los jóvenes y parientes y amigos empezaron a hacerle eco a esa lucha. Creo que se ha venido a menos este modo de hacer política, buscar acomodos, ya entró en este liderazgo de jóvenes y se está por eso menguando. Creo que los líderes deben girar en torno a una visión común de Nicaragua. ¿Qué Nicaragua queremos? ¿Hacia dónde que se quisiéramos tenerla dentro de cinco años? ¿Qué metas concretas en el reto del concierto de todas las naciones? ¿Y hacia dónde va la fuerza de las instituciones mundiales? ¿Y cómo Nicaragua puede flotar en todo esto y no ser víctima con esto del estado profundo, de una gobernanza mundial? Nicaragua puede venir a ser víctima de todos estos oleajes internacionales. Máximes es un país altamente endeudado. Va a ser en verdad un cascarón de nación sin consistencia alguna si no tenemos visión de nación, programas de desarrollo, centros de interés en los cuales giren diversas acciones en la república. Y eso se requiere que los líderes se reúnen a dialogar. Aquí es el punto de diálogo. No de la casilla, no de la bandera, no de cuántos indios yo casi que tengo a mi favor, sino qué nación quiero construir y cómo podemos construirla todos los nicaragüenses. Y es un programa el que en verdad podrá unir todas las fuerzas dispersas que son preciosas. Si uno las ve individualmente son muy valiosas, pero falta más coordinación. Por eso hemos saludado con mucha alegría el esfuerzo que estos dos ya ancianos, pero sin embargo de corazón joven, están llevando adelante esta comisión de buena voluntad que al presente está integrada activamente por don Fabio Bodea y el doctor Tundermama. He sabido que últimamente se les une el Big Leaguer también soñando con esta Nicaragua que todos quisiéramos. Y me alegra que surjan estas iniciativas para buscar la unidad, no para derrotar simplemente a una persona o un partido que siento que ya dio todo lo suyo, sino por construir una Nicaragua nueva. Monseñor, justamente sobre este tema, ¿ha habido algún acercamiento, alguna invitación de parte de algún miembro de la oposición con algún obispo en particular o la conferencia episcopal que le permita de alguna manera ayudar a esta reconciliación o esta unión de las fuerzas democráticas? Sí, ha habido, ha habido peticiones explícitas, muy concretas hacia mi persona. Yo en este periodo de mi vida estoy cerrando una etapa fundamental como obispo. No es que dejo de ser obispo, pero sí dejo de administrar y estoy haciendo el recuento de todo mi servicio pastoral en la provincia, muy especialmente aquí en la diócesis de Estelí, que soy el obispo que al presente ha estado más tiempo en el mismo lugar. Los demás han oscilado, han bailado en diversas diócesis. A mí, pues, me han permitido seguir trabajando hasta el final de mi periodo apto de servicio y eso requiere, en verdad, mucha concentración. No es que no me interesen las cuestiones de la patria, al contrario, me interesa muchísimo, pero creo yo que sirvo a la patria siendo responsable en lo que se me ha confiado y dar cuentas al que viene detrás y configurando todo un equipo de trabajo con mi presbiterio porque los proyectos no son del obispo Mata o del obispo tal, sino de la diócesis de Estelí, que está en su corazón ese presbiterio. Es lo que yo amo. Lo que yo digo es la importancia del diálogo, del encuentro, de la evaluación, de la planificación, de tener una mirada común. Y creo que don Fabio y el señor Tunerman pueden hacer, por su larga experiencia, un gran papel. Nos han convidado, sí. Yo no acepté por la situación concreta en que me encuentro. Además, que la salud no está ya la misma de cuando viene, hace 30 años. Y han también pedido a la conferencia si puede delegar a alguien. Habíamos estado barajando la posibilidad del ilustre abogado Erdocia, que el señor justamente en esos días mismos lo recogió, lo cual no era la persona que teníamos que nombrar. Todavía, como conferencia, no hemos llegado a una decisión concreta al respecto, pero sí, no quitamos la posibilidad de, de alguna manera, el apoyo moral, darlo y sostenerlo a estas nobles causas por encauzar la nave de la política nicaragüense. No somos políticos, no es nuestra función, pero sí, servimos al mismo pueblo que sirven los políticos y lo servimos nosotros desde su corazón, desde la conciencia del mismo pueblo. Y en ese aspecto, sí, la iglesia hace política no partidaria, pero sí la política del Padre Nuestro. Monseñor, eso indica entonces que desde la Comisión de Buenas Voluntades, que ustedes han recibido esta invitación a sumarse a estos esfuerzos. Y solo para quedar claro, entonces, ¿la conferencia realmente está pensando en nombrar a alguien que se sume a la coalición o que sea garante de lo que ahí se discuta? No, concretamente no, no estamos pensando al presente en esto. Que está la posibilidad, que está el campo abierto para poder ser más eficiente o más, ¿cómo decir?, más activo en la colaboración, sí. Pero al presente no hay decisión alguna. Monseñor, ¿por qué la conferencia episcopal ha estado muy callada? Piensan algunos sectores en el contexto en el que vive nuestro país. Comúnmente hemos visto en años anteriores pronunciamientos, mensajes pastorales que tocan realmente la realidad nacional y que hacen reflexionar al pueblo. ¿Se espera un próximo mensaje pastoral de la conferencia? Sí, se está preparando. Justamente creo que sale en estos días en ocasión de la cuaresma un mensaje llamando a esta responsabilidad que todos tenemos como cristianos y ciudadanos honrados para citar a San Juan Bosco. Se está pensando en un mensaje. ¿Por qué la conferencia callada? Usted sabe, pues, hemos sido afectados con la muerte de un obispo. En este caso, ya el monseñor David Seawit nos afectó bastante. Quedó sí una en el aire y confiada a Monseñor Schmidt que estos son voces que tienen mucho peso, sobre todo para ese inmenso territorio que constituyó antiguamente Celaya y conformaba el vicariato postélico de Bluefields y que después fue dividido. El monseñor Schmidt también ya puso renuncia y de esta manera también el esfuerzo que hemos tenido es crear, consolidar las nuevas diócesis y apoyar el nombramiento de los nuevos obispos que ya dos han sido nombrados. Hace falta nombrar al de Siona, nombrar al encargado del vicariato, si es que el vicariato lo hacen independiente, estamos en eso, en esa lucha. El vicariato ha sido reducido a los mizquitos. Está el caso mío, que tiene que irse barajando el sustituto. La muerte del monseñor Bosco también nos afectó enormemente. Todo esto no nos ha permitido coordinar los esfuerzos conjuntos para hablar de una sola voz a este pueblo. No es que no hemos hablado, cada obispo ha hablado de su propia experiencia y la realidad de su propia diócesis, pero continuamente estamos intercambiando opiniones y esperando el momento adecuado para hablar en conjunto. Ahorita viene ya cuaresma y en cuaresma ciertamente se hablará. Monseñor, hemos visto recientemente y conocido de sacerdotes extranjeros que sirven en nuestra patria, que han sido expulsados. ¿Cómo la iglesia recibe este tipo de notificaciones? ¿Y estos sacerdotes han recibido algún tipo de presión, amenaza? ¿Qué conocimiento tiene la conferencia en torno a esto? Bueno, con mucho dolor vemos esto, que gratuitamente se coarta la actividad pastoral y por lo tanto la permanencia en el país de personas que han venido a dar su sangre, dar su vida, por apoyar la acción pastoral en esta provincia eclesiástica. Se ha tomado muy fuerte contra los sacerdotes extranjeros. Algunos sacerdotes que tenían ya el permiso por cinco años se les fue reducido a seis, a otros a dos, a otros a un mes, y sin considerar distancias, sin considerar los esfuerzos que debe hacer el hombre para hacer, o la religiosa también, porque está con la religiosa el mismo problema. Gente que por ejemplo trabaja en Raití o en el río Coco, abajo, tiene que presentarse mesa a mesa en Managua, lo que implica de costos de pérdida de tiempo para el sacerdote, y la mengua en todo el trabajo pastoral. Hemos elevado nuestra queja a las autoridades competentes, pero ante todo esto es silencio total y radical, y siguen adelante en el proceso. Hemos pedido también la intervención de la nunciatura al respecto, ya que hay acuerdos, se supone, de nación a noción, de gobierno a gobierno, de estado a estado, en este caso el estado vaticano y el estado nicaragüense, y que hay ciertas reglas internacionales que deben ser respetadas. La nunciatura sí se ha puesto a nuestra disposición para reforzar los casos que vamos presentando en su debido momento. Ahí teníamos declaraciones de Monseñor Juan Abelardo Mata, obispo de Estelí, sobre los diferentes temas de coyuntura nacional. Le indica que también han recibido invitación de la Comisión de Buena Voluntad para que desde la Conferencia Episcopal se designe a alguien que sea incluido en esta comisión, que busca la unificación de las fuerzas democráticas de Nicaragua. Monseñor Juan Abelardo Mata,